En fin, por Dios. Ah, yo sabía, ¿ves? Yo sabía. Está mal la cámara. Veo, ahora sí. Ay, por favor. Ahora sí. No puedo creer. ¡Qué quilombo! Bueno, pasa que mucha gente está por el video. Una vez que quiera ser un video, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Conspiración. En contra. No sé. Porque no somos famosos. Cuando somos famosos vamos a ganar mucha plata y nos van a habilitar todas las redes. Se metía tanta gente que colapsaba. Acá tenemos tanto, hay como 20 conexiones y están todo lo más bien. Nosotros somos los que nos podemos conectar. ¿Viste? Qué mala leche, che. Qué barba, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien, bien. Por suerte. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Sí, está bien. Claro, ya, ¿cómo? Acá estamos, también. Estamos acá. ¿Cómo? Un poco podrida ya, ¿viste? Estoy un poco cansada ya de estar acá adentro y... Yo no sé si el día que cuando, viste, me digan si se puede salir, yo no sé qué voy a hacer porque... Nunca fui, viste, de ir al otro lado. Así de, ¿quieres salir? Si salgo, salgo para ir al trabajo. Claro. Bueno, yo mañana tengo que ir al trabajo, por ejemplo. ¿Puedes ir? Y mañana tengo que ir porque vamos a entregar bolsones de comida, viste. Yo trabajo en un jardín y... Ah. Mañana toca ir. Ah, sí, hoy estaban pasando en la tele que estaban bajando camiones, viste, de comida y eso. Sí. Sí, viste, sí, no, bueno. Hay que hacerlo. No, de otra no quedas. Sí, más que nada también porque hay muchas familias que lo necesitan y están esperando que vayamos con los bolsones, viste. Sí, no, esto mató a todo, mató a todo lo que es el trabajo, viste, toda la gente que tiene que ir a trabajar y no puede ir. Sí, 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 tal cual. Es un tema, ¿verdad? Me siento de cerca, estoy a ocho cuadros, me aseguro, pero bueno. Ah, pero hay algún control ahí por... ¿Hay control o algo así? No sé, porque yo recién mañana me toca ir a mí. Así que mañana voy a experimentar la situación. A ver qué sé, no, pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo anda con el tema del disco? No, pero aunque me abrió y hablaba con Mariela, que es la cantante de la banda Ana, que ella también se hace algo solista, y nos trabamos ahí en la mitad porque veníamos bien, yo venía bien, ya me he grabado las voces, todo, y estábamos ya con la mezcla, y de repente, pum, cuarentena. No, no, no. Tanta hacía sin cuenta que se está en ese disco. No, 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 a mucho más lo agarró en el medio del laburo, viste, porque justo estaban haciendo los discos o algo, y estaban, le agarró justo y ahora después. Bueno, pero viste, si no tenés un estudio en tu casa. No, el que tenés un estudio en la casa, zafa. Sí, obvio, obvio. Pero si vos tenés que ir, no tenés que ir acá, de una punta a la otra, esto, por ahí a grabar, ahí sí te mató. No, sí, ahí te mata, no podés seguir. Sí, estoy siguiendo con el tema de la tapa y eso, que me lo está haciendo una amiga, y bueno, así que, con eso, por lo menos de ese lado. Que sube ese bendito disco ya, que sube ese bendito disco. Tarda más que el de Logan San Luis. No, pues, te decía que tarda más que el de Logan San Luis. Tarda más que el de Logan San Luis, que te mató el disco, que te mató el disco, que me quería hacerle importante. Estaba gastando toda la guita, estabas gastando todo ahí para hacerlo. Bueno, pero, a ver, ellos tienen los medios, la plata y el tiempo para hacerlo, y es como que. Sí, que no. Nosotros estamos trabajando abajo y cuesta, porque uno tiene su trabajo aparte también, y es difícil. Claro. ¿Y eso ahora cómo afecta? Porque viste que ahora están haciendo todo promociones de que quieren que el gobierno, a los músicos independientes, quieren que le den como un subsidio o algo así. Sí, lo estás gestionando la INAMU, eso. Pero como yo no tengo mi trabajo en blanco, pero los que trabajan de músicos o de músicas, les iban a dar un subsidio de 10.000 pesos y los estás gestionando la INAMU, eso. Claro, viste, porque no es como una gran banda que cuelga algún contenido y de eso saca. Claro. Claro, no es que están, digamos, la empresa que lo apoya, viste, le larga algo durante todo este tiempo. Sí, aparte yo creo que también las reproducciones de Spotify y todo eso, las descargas de Spotify, eso también genera un ingreso. Quizás desde ahí, o también las reproducciones de YouTube y todo eso, te genera un ingreso cuando sos una banda conocida y que te escuchan todos los días. ¿Me entiendes? Claro. Los que estamos en la zona underground, no. No, eso todavía no. No, todavía no llega a eso. No, todavía no llega a eso. Pero bueno. Lo que pasa es que el mundo de la música es por eso, viste, es muy para algunos y muy para otros no, viste. Que como, viste, que para algunos sí y para otros no. Sí, depende mucho de cómo te muevas y también depende mucho de cómo se muevan los demás. Porque vos capaz podés hacer las cosas bien, pero si no sos conocido de alguien o alguien no te puede hacer la gama en algo, a veces también se pone difícil. Sí, 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 eso, viste, tenés que moverte mucho, pero mucho para que, viste, para que no vuelves a ser. Sí, tenés que mover mucho. Y aparte, hoy en día hay como una visión de que tenés que hacer todo bien, viste, y capaz hiciste un paso en falso, te recrucifican con eso que hiciste mal, viste. Y no es que te den una oportunidad de decir, o charlarlo, ¿me entiendes? No, hoy en día es como que, viste un paso en falso y te lo van a tirar en cara y vas a hacer la peor mierda. Yo lo he visto en otros casos y no está bueno, salvo que algún integrante o alguien haya cometido algún hecho de acoso. Ah, sí, que pasó, que ha pasado, sí, que ha pasado. Sabemos qué pasó, qué pasa, y son cosas que no son para perdonar. Como está el mundo ahora, están todos re loquitos. Sí, ahora hay gente que se quedó en el medioevo todavía. Están todos loquitos, a veces te pones en Facebook, en las noticias, en el noticiero hay cada loco en la calle. Cada loco, haciendo cada monería. Y la verdad que te digo, a veces como hombre, yo digo, mirá, te digo, la verdad, ese hay que matarlo. Yo no lo haría, primero y principal, viste. No, no, vos decías acosar a una mujer y eso. Yo, viste, siempre estuvo inculcado acá en mi familia, en mi vieja, en mi viejo, me inculcaron, viste. A la mujer se respeta, a mi mamá, los últimos días, viste, yo estuve con mi mamá, me decía, y todo era, viste, todo lo, era, ¿cómo te puedo decir? Era todo, que salían, que todas las noticias de que acosaron a tal mujer, acosaron a tal mujer, me decía. Mi mamá me dijo, lo último que me dijo fue, Cristian siempre respetaba a la mujer, obvio, más de Dios. Porque viste, no. Sí, hay una cultura de la violación y del acoso que... Acoso, que pega, me voy a decir, viejo, esperá, a mí me cuesta conseguir pareja, imagínate a alguien que está en pareja y encima le pega. Es terrible. Sí, es tan compleja, aparte de la situación, hasta de comentarlo, viste, y es una cagada. Y más en el mundo de la música, viste, que te dice, bueno, vos querés tal cosa, tenés que hacer esto. Viste. Bueno, sí. Sí. ¿Me entendés? Por eso mucha gente no llega tampoco, porque no quiere acceder a esas cosas. No digo que siempre sea así. Pero a veces pasa. No hay. Viste. Sí, no hay. En todo, nada, en toda la rama de la música, en todo. Claro, te tienen que valorar por tu carrera musical, no te tienen que valorar, o sea, no tienen que exigirte otra cosa que no sea eso. Y eso más nos pasa a las mujeres. Sí. Y bueno, pero ahora lo bueno es que están saliendo un montón de mujeres, me estoy dando cuenta que cada vez más y más de cosas, con alguna mujer en la formación, digamos. Sí, en realidad se están animando más, pero también es como que había, pero no estaban visibilizadas, eso es lo que pasaba también, no se les daba bola. Entonces es como que ahora es como que se está empezando a saltar un poco más el engranaje y es como que quizás le estamos prestando más atención de que ahora sí hay más. Sí. Pero a ver siempre hubo. Sí, sí, hubo, claro. El lugar que se merecía. Y sí, y sí, viste, como ahora yo sigo un montón de bandas que tienen, viste, tienen chicas. ¿Y no pudiste hacer nada? No, no. Por eso, viste, que no ahora... Esa de la fecha de Pituca y alguna más? ¿De cuál? Que fuiste a cubrir la fecha de Pituca, vos. ¿Cuál es esa? Ah, la de... ¿Cómo es? La de... La que estaba ahí en Harley. Claro. ¿No? No, eh, sí, en Piñeiro. Sí, yo con el nombre de lugares ni sé con... ni me acuerdo. Yo sé que era en Harley, que era donde yo vivía antes. Yo vivía ahí, por eso. Ah, ¿y qué hiciste? ¿Hacías a nada más y ya está? Sí, porque después todas las que quedaron eran para ahora a fines de marzo, principios, todo el abril. Y ya, bueno, murió todo eso. O sea, este año yo dije... Bueno, este año me voy a poner con todas las fechas que el año pasado no pude ir. Me voy a poner todo este año con los... Pah, abajo todo. Qué bárbaro, ¿eh? Tenía que ir a ver a Poppy, viste, la de... de ala de abril. Bueno, ella. Tenía que ver a Guadalupe también. Guadalupe Molina también. Después tenía un par más que eran de cumbia también. Y se murió todo. Murió todo. Ah, Víos también. A Víos. Que también tenían una fecha que era... Creo que fue lo último... Era ahora, en estos días, era la semana... Esta semana, la otra semana pasada fue... Que tenía que ser, ¿no? También. Mató todo esto. Mató todo. Sí, se cancelaron un montón. Y no se contaron a volver. Y ahora estaba viendo hoy en la mañana, estaba viendo que... Había... Estaba el de Rota Blanca en el... Coliseo de Loma, viste. Que era en estos días también. Lo... Hoy lo pusieron que para... Creo que era el 20 de agosto o algo así. Pero ya están dando por... Están dando que vete por dado, que por sentado, que en agosto vas a tocar. Van a poder tocar. Van a poder tocar, viste. Uno no sabe. Es una incertidumbre. No sé, no sé. No sé qué va a pasar porque... Están tirando todo para la segunda mitad del año, pero en realidad no se sabe. Viste. Las clases también, viste, que dicen ya en agosto arranca. Uno no sabe que si en agosto arranca. Capaz que en el día de agosto todavía estamos seguimos haciendo lo mismo, estamos. Un pibe, viste, un médico amigo mío me dijo, Cristian, mayo... Todo mayo vamos a tener que estar adentro, me dice. Un pibe médico, amigo mío, viste. Me dijo, mayo todo adentro. Esto va a estar para el largo, Cristian. ¿Dese de junio? Por ahí, me dice. Imaginate. Sí. Sí, sí, porque más que nada el tema es el invierno. El frío. Y ahora, viste, que ahora uno está... A la mañana yo manejo y tengo mucho, viste, siempre fui de la alergia. Yo me levanto a la mañana y estoy estornudando. Más de ahora lo enfrio, viste. Y ya digo, uy, estoy estornudando. Ya me estoy buscando, viste, que... Uy, le digo, no tendré algo. No, no, es la alergia mía. Si me ve alguien estornudando en la calle me va a decir, este ya está contagiado. No, es la alergia mía. Viste, y no, digo, a veces uno se persigue. Sí, yo tengo una tendencia. Va con todo eso. Y hoy ya me levanté con dolor de cabeza, viste, con la presión en la cara de la mucosidad. Y dije, no, no puede ser. Y todavía que eso no hace mucho frío todavía. No, y viste, como, uno ya, viste, cuando ahora te dicen, ayer lo escuché, por lo menos, que están diciendo que hay gente que no sabe que lo tiene. Viste, son asintomáticos, viste. Y uno, viste, ya está pensando, uh, le digo, ¿tendré yo? No, viste, no, no. Espero que no, 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 no pasa nada. Pero bueno, en forma de la música es así, viste, ahora a todos, a ustedes lo mataron, a todos, lo que es, lo, si no, ustedes no salen a tocar, no, no, no pasa nada. No, más que nada, los que trabajan de eso, viste, lo, a ellos no salen a nada, porque. Los pibes, viste, los que tienen barro, los sonidistas, todos los que arman, no sé, no sé nada, y todo eso. Él, 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 lo da, pero, digamosle. Por eso, es que eso. Sí, sí, todos los que son chiquitas, chiquitadores, plomos, todo eso están, están sin, sin laburo, y aparte están sin guita, porque imagínate que, ¿qué vas a saber que va a pasar esto? O sea, no, no, no pasa algo que lo puedas prever. Claro, viste, como te digo, no, 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 uno no sabe cuándo, si termina esta semana, ahora que dijo el 27, si sigue más, si pueden seguir dos meses más, tres meses más, capaz hasta fin de año, ojalá que no. Porque, viste, que si no, yo trabajo acá en mi casa, viste, y yo no sé si acá dos, tres meses tengo más trabajo, viste, y eso también, mi certidumbre también viene por eso, también. Claro, ¿de qué trabajas? Yo trabajo mucho en la calle. Claro. Viste, y no, uno no sabe lo que, lo que puede pasar, viste. No, obvio, no, no, es algo que no, no, es reimprovisto y no sabés cómo manejarte, no, no, no sabés. Entonces, yo estaba hablando con Mariela, que es la cantante de Ana, y ellos estaban hablando del segundo EP, haciendo un videolíric, porque en realidad tenían la idea de hacer un videoclip, pero ¿qué vas a filmar un videoclip? No, no pueden salir tu casa. No, no, sí, lo que vimos y este no es. Sí, no, es horrible. A las bandas, veo a las bandas con ese tipo de recursos, que están tratando de subir videolírics, no sé. están tratando de hacer o graban en la casa algún cover entre todos por separado y después lo unen, tratan de hacer algo como para para que tampoco, porque aparte si vos estás un mes sin aparecer ya la gente se olvida de vos ya no sabe que vos estabas ahí, porque no sos una banda conocida, o sea, las bandas de Lander pasa eso si vos no estás constantemente mostrando contenido y ofreciéndole algo a la gente para que escuche para que vea, para que se detenga pasa un mes que vos no sos internada y se olvidaron de vos, se acuerdan o te conocen, o a alguien que le gustó tu banda, pero después olvidate el resto no sabe lo que hacer y bueno, yo le encontré la vuelta, que la mayoría de los videos que yo tengo en mi canal son de bandas que yo voy a ver y a algunos les digo usen el video, que está ahí dando vueltas, les digo, a ustedes les sirve ahora para darse conocimiento si, ah, cierto, es verdad me dice y viste, y tengo los videos están ahí, están todos los videos de los recitales enteros bájenlo, cortenlo, dan lo que quieran pero generen contenido ahora mira, de empezar a filmar por diversión viste, de un día para el otro se sintió necesario el video, viste yo le encontré la vuelta, viste, con eso úsenlo, yo a todos les digo úsenlo, para eso está para que lo puedan usar si el pagueno difunda viste, yo como te podría decir yo el video lo hago de onda, viste para decir, bueno, gracias por la onda de dejarme ahí de hacerme entrar y todo eso, viste y ahora con todo esto, viste le digo usalo porque claro a ustedes les sirve si, obvio les sirve y bueno de todo puede sacar algo para que sirve si, no, ahora estoy por eso, muchas de las bandas que yo sigo están haciendo así como decís están haciendo por parte viste cada cada músico y después los van uniendo todos los días es un video diferente así de un tema diferente de una banda diferente porque no queda otra si, no te queda otra no te queda otra así que bueno me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar si yo voy a seguir viendo mis películas a veces me puedo dormir porque me tengo que levantar como a las 8 no sé cómo voy a hacer no sé cómo voy a hacer yo yo mira yo estoy acá en mi computadora es esta y ahí es mi cama ahí viste o sea que de mi cama a mi trabajo tengo medio paso qué suerte qué suerte no te creas porque a veces uno me digo me tengo que levantar para hacer las cosas y con este frío viste me no van a levantarte así que no no tengo ni ganas de levantarme me tengo que a veces ayer me puse a las 9 para levantarme hoy no me levanté a las 9 y digo ya me tengo que levantar gracias por eso gracias por invitarme a tu vivo y bueno esperemos que dentro de poco al fin salga algo de este disco por favor por favor que quiero escuchar que me dejas manija amiga dale tengo todas las puertas acá y me faltan las manijas bueno te mando un beso un abrazo y cuídate dale igual vos y gracias por aceptar nos vemos chau chau chau